Respuesta fisiopatológica del riñón. Las enfermedades renales se agrupan en dos categorías principales, daño renal agudo y enfermedad renal crónica. El daño renal agudo se caracteriza por una lesión aguda al riñón que da lugar a alteraciones funcionales o estructurales. Puede tratarse desde una disfunción leve hasta el fracaso renal que requiere diálisis. La función excretora renal se puede reducir súbitamente tanto que los riñones son incapaces de depurar la sangre de los fármacos, tóxicos y productos nocivos de desecho y de conseguir el equilibrio electrolítico. Como consecuencia, la función de muchos otros órganos y tejidos se ve seriamente comprometida. Tras un proceso de daño renal agudo, el pronóstico depende de la intensidad y el tipo de lesión. En general, una lesión tisular leve o una disfunción moderada desaparecen con la retirada del agente nefrotóxico, mientras que la destrucción extensa de uno o varios compartimentos renales puede originar una reparación deficiente o incluso un deterioro progresivo y crónico. El daño renal agudo se clasifica en prerrenal, renal o postrenal, en función del mecanismo que lo desencadena. Las causas prerrenales y renales representan el mayor porcentaje de casos, aunque es frecuente observar una etiología multifactorial y que un mismo agente nocivo produzca simultáneamente efectos prerrenales y renales. El daño prerrenal se produce por una perfusión sanguínea renal deficiente. El descenso de la perfusión renal puede deberse a una disminución súbita y aguda de la presión arterial o a una interrupción del frujo de sangre hacia los riñones, como consecuencia, por ejemplo, de un traumatismo. Esta situación lleva a una caída en la filtración glomerular y al aumento de la reabsorción tubular de agua, electrolitos y otros integrantes de la orina primaria, lo que produce oliguria. El daño renal agudo, renal o intrínseco es una enfermedad del parénchima renal. Puede deberse a un proceso inflamatorio, tosinas, medicamentos, infecciones o disminución del riego sanguíneo. Como consecuencia, pueden verse afectados los túbulos, el glomérulo o el intersticio. La glomerulonefritis o inflamación del glomérulo se produce por la acción directa de determinados fármacos y tóxicos sobre las células que forman la barrera de filtración glomerular. El glomérulo es el primer sitio de la nefrona que se pone en contacto con los agentes químicos. Los fármacos o tóxicos renales alteran las propiedades físico-químicas o producen contracción o relajación de la barrera de filtración. Como consecuencia, los tóxicos producen alteraciones en la selectividad del filtrado y en la tasa de filtración glomerular. Son ejemplos de este tipo de daño la ciclosporina, la anfotericina B y la quentamicina. La lesión glomerular inducida por sustancias químicas también puede estar mediada por factores endógenos extrarrenales como ocurre en las reacciones de hipersensibilidad tipo 3. En este caso, los complejos inmunes circulantes se depositan en los glomérulos. En la glomerulonefritis membranosa suelen observarse neutrófilos y macrófagos dentro de los glomérulos. La liberación de citocinas y de radicales libres de oxígeno puede contribuir al desarrollo de la lesión glomerular. Los metales pesados, los hidrocarburos, la penicilina y el captopril pueden producir esta clase de lesión. Las afecciones tubulares son la causa más frecuente de daño renal agudo intrínseco en los adultos. Son tres los desencadenantes más importantes de la enfermedad tubular aguda. La primera causa es la obstrucción tubular. Puede producirse por la precipitación en los túbulos de ácido úrico, proteínas, pigmentos o de determinados xenobióticos. En otras ocasiones, se debe a la formación de depósitos en el túbulo del propio epitelio lesionado. La segunda causa de enfermedad tubular aguda es la isquemia. La hipoperfusión renal desencadena falta de oxigenación de las células tubulares, produciendo necrosis tubular aguda. Las células muertas se desprenden hacia la luz tubular. Esto lleva a la caída de la filtración glomerular desencadenada por el retrocontrol tubulo-glomerular. La tercera causa de necrosis tubular aguda es la acción directa de ciertos fármacos o tóxicos como aminoglucósidos, metales pesados, mioglobina, etilenclicol, medios de contraste y cisplatino, entre otros. Al ser el riñón un órgano muy vascularizado, presenta gran capacidad de concentración de estas sustancias tóxicas en el túbulo, lo que lo hace más vulnerable. Los túbulos proximales son las estructuras más susceptibles al daño renal por efectuar principalmente la reabsorción isoosmótica y la secreción. Es el lugar donde con más frecuencia actúan los tóxicos y esto es algo que se debe en parte a la acumulación de tóxicos en esta parte de la nefrona. Además, las células del túbulo proximal parecen ser más sensibles a las lesiones isquémicas que las del túbulo distal. Los tratamientos de larga duración con fármacos, como los analgésicos y los aines, pueden producir lesión medular. Las concentraciones elevadas de estos tóxicos y la inhibición de las postaglandinas vasodilatadoras comprometen el flujo sanguíneo de la médula y las papilas renales y provocan isquemia tisular. Las afecciones del intersticio se caracterizan por inflamación dando lugar a la nefritis túbulo-intersticial aguda. Ocurre en casos de alergia a medicamentos, como los antibióticos y los aines. La nefritis intersticial también puede ser secundaria a infecciones y enfermedades sistémicas. El daño renal agudo postrenal es consecuencia de una obstrucción súbita del flojo de orina debido a anomalías anatómicas, tumores o traumatismos de la vequiga y las vías urinarias, al aumento de tamaño de la próstata o a la presencia de cálculos. Dado que un solo riñón posee la capacidad de depuración suficiente para excretar los productos de desecho, para que se produzca un daño renal agudo de causa obstructiva, es necesario que exista una obstrucción en la uretra o en ambos ureteres. El mecanismo principal que conduce al daño renal agudo postrenal es la hipertensión retrógrada. Esto significa que, debido a la obstrucción, aumenta la presión en las vías urinarias y esta es transmitida hacia los túbulos renales y glomérulos. Como consecuencia, se produce un aumento de la presión hidrostática en el espacio de Bowman, que disminuye la presión de filtración y con ello la filtración glomerular. La enfermedad renal crónica engloba un conjunto de enfermedades heterogéneas que afectan la estructura y función renal de curso crónico. Se produce por la pérdida funcional de un gran número de nefronas, de forma lenta, progresiva e irreversible. Los síntomas clínicos no aparecen hasta que el número de nefronas se reduce al menos un 70-75%. En casos extremos, las nefronas restantes no pueden asumir la funcionalidad necesaria para mantener con vida al paciente, de tal modo que es necesario un tratamiento sustitutivo de trasplante o diálisis. La enfermedad renal crónica se presenta asociada a cuatro patologías crónicas de alta prevalencia, como son la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. Además, es responsable de una tasa significativa de morbilidad y mortalidad. Se estima que el 10% de la población mundial sufre enfermedad renal crónica. Por la pérdida de nefronas que ocurre en la enfermedad renal crónica, aumenta el flujo sanguíneo en las nefronas supervivientes, lo que conlleva un aumento de la presión hidrostática y finalmente se desencadena hipertensión clomerular. Esta es responsable de la lesión endotelial clomerular, mesangial y en los podocitos, con la consiguiente pérdida de la función de barrera del clomérulo, que se manifiesta con proteinuria. El daño producido favorece la liberación de mediadores inflamatorios y proliferativos como factores de crecimiento, citoquinas o angiotensina 2. La consecuencia final del proceso es la aparición de fibrosis y, por tanto, la pérdida funcional de más nefronas, por lo que se va agravando la enfermedad. ¡Gracias!